La utilización de materiales modernos amenaza el patrimonio arquitectónico de Aguadas Caldas. Algunos habitantes de esta población tienen la tendencia a creer que materiales como concreto, hierro, ladrillos, cemento, plásticos y aluminios les permiten construir mejores viviendas y abandonar técnicas tradicionales como el bareque y la tapia pisada. Además, existe el estigma de que si la vivienda está hecha en bareque o madera es señal de pobreza. Esta situación ha generado que tanto los habitantes de Aguadas como los fabricantes de los materiales, las ferreterías y las constructoras desconozcan el valor patrimonial y arquitectónico de este municipio, que en la actualidad cuenta con cerca de 200 inmuebles, de los cuales 160 están construidos con técnicas tradicionales. Para Juan Manuel Sarmiento Nova, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, preservar los materiales tradicionales es en principio un problema de identidad y de falta de reconocimiento de lo que es el patrimonio, específicamente el insertado en el paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Como una apuesta para reconocer el valor en el uso de los materiales tradicionales en la arquitectura, el Grupo de Investigación en Patrimonio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional adelantó un trabajo de caracterización de la especialidad de 30 casas, en las que se analizaron los sistemas constructivos y sus patologías, la evanistería y la carpintería y el diseño de las fachadas.